hola hola mis amigos como están bienvenidos y bendiciones para ustedes aquí como ven estoy voy a hacer lo que es la lavada de mi ropa estoy mostrándole aquí los productos que yo utilizo prácticamente es detergente en polvo suavitel y este lavatodo que es jabón es con dice bicarbonate y colágeno bueno aquí yo ya tengo remojada lo que es la ropa y vamos a empezar a lavar la ropa yo la dejo remojada pues porque así siento que puedo restregar mejor la ropa entonces por eso es que yo la pongo a remojar bueno yo creo que la mayoría la ponemos a remojar por ese motivo para que al momento de restregar se nos haga menos difícil entonces aquí yo voy a empezar ya aprovechando que mi niño este está dormidito y que está haciendo sol bueno estos días está haciendo sol en la mañana y en la tarde ya comienza a llover pero bueno vamos a empezar a lavar toda esta ropa porque tengo bastante ropa y si me acumulo entonces ya no ya prácticamente ya no ya me da vagancia entonces vamos a empezar a lavar cambié de cepillo porque el otro siento que me lastima la mano entonces el otro como tiene una especie de arquito es como que me hace feo los dedos entonces bueno vamos aquí empezar a lavar y aprovechando el sol y pues ya aprovecho para mandarles un saludo caluroso un fuerte abrazo a la distancia y 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 por acá ya andamos haciendo el almuerzo voy a hacer una crema de tomate donde voy a echar tomate cebolla un zanahoria pimiento y hierbita y también un poquito de apio yo así la hago y pues así la ya la terminé ya prácticamente licue las cosas la cierno y aquí disuelvo un poquito de harina y se la echo y también desmenuzo el pollo que tenía cociendo para que realice yo lo que es la crema de tomate mis hijos la toman si se la toman de vez en cuando hago crema sopas y bueno vamos a acompañar con canguil y 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 Amén. Amén. Hola, hola, mis amigos. ¿Cómo están? Bendiciones y un lindo día. Ahorita nos estamos yendo. Nos vamos al parque ya con los niños. Vamos a salir un ratito a distraernos. ¿No es cierto? Sí. Nos vamos de vaguitos. Se está vendiendo mucho. Ve nuestro paisaje, sí es hermoso. Por allá se ve el copaxi. En serio, mi jefe creo que ascendía hoy al copaxi. Mira, ya está. Mira el... Eso. ¿Y tú siéntate aquí conmigo? Siéntate al lado del Nico. No. Vamos a ir un... ¿Qué? El día jueves, no, miércoles. Le vi a un... Un señor... No, dame la mano. No puede. Le voy a enseñar igualito al favor. Ah, ¿viste? Mi amor. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. No. No, no, no. No, no. Me voy a enseñar un golc. Me voy a enseñar un golc. Se nos cae el teléfono ¿Estás preparado? Sí Uy, se está yendo parado ¿Estás preparado? Sí Está preparado Pero creo que tenga miedo No Estoy preparado yo Yo también No nos mojamos casi Por lo que estamos con No sé, el papá Él tiene un timón, el papá Vamos, vamos Vamos, amores Te daría duro, Zuli Duro, duro Está parado la luca Sí, ya está tapado Ya pasamos, Zulu Ay, ya lo cubrí el cerebro ¿Qué tal? ¿Sí les gustó? Sí Pero no es moja Ay, me cansé Es que eso de pedalea duro Vamos a la cacada Otra vez Otra vez No, ya me mojé el rabito Otra cascada Otra cascada Ya, ya está Ya Eso Vamos por los pajaritos Qué bonito Me gustó esta cosa Sí Es para ver peliculoso Guau, Dorian Estamos pedaleando Mira, un pelicanito Mira, es un peliculoso Bueno Mira, guau Mira, es un peliculoso Guau Y cómo no sé Mira, es lo que es Eso es para bombear el agua Uy, uy Uy, uy, uy Desperto mi chiquito Si no, vámonos para allá No, negro, mira, para allá Por eso Se le daría duro Se le daría duro Vamos a morir Vamos a morir Espérate, papi si no nos mojamos por aquí ¿O no? Voy a andar Por todo, por todo Conmigo Ya, ya conmigo No, ya conmigo No, no es un capitán Sí, no es un capitán No, digan hola, mi amor Digan hola, whisky 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 Vamos, doné una sacada Y nos vamos a jodir Whisky Vamos a jodir Ay, vamos a ver el video que vieron Oye Corre, corre, que nos golpeamos Ay, mi amor Diga hola, mi amor Hola, ma Hola, amigos Hola, amigo Peces Chama la caquil Vamos a ir a la caquil El lago de los peces Aquí no hay ningún pece El lago de los peces Aquí no hay Alameda El alameda ¿Qué es el alameda? El otro parque, el pequeño que te decía Donde están los otros botecitos Saluden Hola Hola, amigos Hola, amigos Y yo también Pero, botecitos Porque hay Vamos, botecitos Ganos